3, 2, 1 Muy bien, becario ¿Veis, becario, para esto tanto drama? Necesitaba tanto tiempo para ensayar esto Hola, amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Parruseando de hoy donde la primera sección del Parruseando se la vamos a dedicar a nuestra musa Verdelis Ella siempre va a tener el primer puesto en la sección de Instamamis Mirad, yo no soy de estas personas que están constantemente ahí tiquismiquis, sabéis que están constantemente ¡Ay, por favor, por favor, esos niños se van a caer escaleras abajo! ¡Ay, por Dios, que se suben en una silla! ¡Ay, por Dios, que se suben en una mesa! Aunque sí, algunas veces hay algunas imágenes que dan susto, miedo, miedo, pasas miedo, sufres, ¿vale? por esos críos, pero bueno, al final piensas mira, es imposible estar detrás de tantos ¿vale? y bueno, no puedes estar todo el día evitando que se caigan lo que sí puedes evitar es cometer imprudencias eso sí puedes evitarlo pero bueno, es que no sé de qué me sorprendo en serio, si las hemos visto conducir mientras hablan por el teléfono móvil o sea, mientras... sí, mientras hablan no es que se graben, es que están mirando a cámara porque están mirando a todos sus followers entonces, claro, están mirando a cámara y están... aquí tenemos, por ejemplo, unos stories donde ella está prácticamente haciendo el pino puente mientras da de mamar a la niña le encanta, le encanta por lo visto han comprado unas bicicletas vintage ¿vale? todas iguales les deben haber hecho oferta dice, la primera en tener bici es L porque para ahorrarme el envío hice la compra online pero seleccioné la recogida en tienda oye, me puedo ahorrar 20 euricos pues me ahorro 20 euricos en estas imágenes podéis ver cómo llevan el casco los críos vamos a ver ¿sabéis cuándo íbamos antes en coche? antes, antiguamente que no era necesario utilizar cinturón de seguridad que podíamos ir 7-8 personas ahí en un Renault 5 ¿os acordáis? que luego cuando ya pusieron la normativa de ponerse los cinturones y tal mucha gente se la pasaba por el forro o hacía así como cuando pasaban por delante de la policía hacían así como mira, lo llevo puesto porque no éramos conscientes de que realmente a esto no nos estaban obligando porque les saliera a ellos de las narices sino porque realmente los cinturones de seguridad salvan vidas y esto es lo que está haciendo esta señora es como se piensa que los cascos son de adorno o que los cascos son ¡ay mira! un casco que venía con la bici, ¿verdad? no, los cascos salvan vidas también y protegen y cuando vas en bici tienes que estar pendiente de todo cuando vas en bici por ciudad tienes que estar únicamente es como conducir un coche, gente o conducir una moto o sea, me parece brutal, brutal, brutal y de un enganche a las redes tremendo con la bicicleta y con el teléfono móvil ¡eh! me encanta ojalá no acaben nunca estas noches de verano pues ya verás como acaben en el puto hospital ¡mamá, mamá! mira, sin dientes y luego es que la gente es muy hater y la gente no hace más que criticar ¿no, chica? o sea a alguien le parecería normal ahora subirse en moto y grabarse mientras vas en la moto ¡uh! ¡fantasía! o sea, a que no a que habría alguien que diría hola, por favor hombre, medianoche pero es que en bicicleta no va tan rápido como en una moto es que da igual es que no tiene nada que ver es que cuando tú estás montando en bicicleta y más con otra persona un ser pequeñito que es tu hijo básicamente en la bici tienes que tener todos tus sentidos concentrada concentrada en conducir en fin, gente vamos a hablar de algo que es todavía más fuerte ¿vale? para ponerme más de mala hostia aún y es un escrito de Tania Yacera y bueno ella lanzó una reflexión aquí y dice tenía yo unos dos años cuando viajamos mi madre y yo a Estados Unidos a ver a nuestra familia allí mi madre me puso una braguita como esta de la foto para ir a la piscina pública y mi tía le dijo que tenía que ponerme bañador entero los pezones infantiles ya eran tapados por allá por aquel entonces y mi madre flipó claro hoy en día ayer mismo quería subir una foto a mis stories pero se le veían los pezones a mi hija y me encontré buscando conchas de sirena esto es peor que las naranjitas de la Natalia Sánchez conchas de sirena en los gips para taparlos no sólo porque quizás Instagram me los censure sino que piensas como mami que hay mucho loco suelto proteger a mi hija va por encima de todo siempre si fuera por encima de todo ni siquiera pensarías en subir una fotografía de ella mira lo que te digo en esa foto mi hija de sólo cuatro años está haciendo un corazón con las manos no tiene ni idea de lo que es el sexo sólo manda amor no puedo enseñar su gesto de amor qué pena que no puede enseñar su gesto de amor porque se le ve un pezón y eso me duele la hipersexualización de las niñas es un hecho es una obviedad no lo pongo en discusión lo pongo encima de la mesa ella misma no quiere ponerse nada que no le tape las tetas mamá es una guerra que le dé el aire y el sol en el pecho las vitaminas que se pierde por taparse para verse más mayor para verse más mayor o porque sabe que tú le haces fotos y las compartes con más gente y no le apetece habría que planteárselo me da mucha pena que dejemos que las niñas dejen de ser niñas que muera la inocencia tan joven vale yo quiero explicar algo acerca de esto de los pezones femeninos en Instagram ¿por qué los pezones de las mujeres no se permiten y los de los hombres sí? bueno históricamente a lo largo de los tiempos pues se le ha dado una sexualidad al pecho de la mujer que no se le ha dado al pecho del hombre tú ponte que ahora Instagram dice vale cero censura libres domingos y domingas estaríamos convirtiendo en Instagram en una red más pedo de lo que ya es estaríamos contribuyendo a que menores por ejemplo niñas menores de no sé pues 14 15 16 años fuesen explotadas obligadas a enseñar sus pechos para el disfrute de cientos de miles de pedos estaríamos convirtiendo la plataforma en un paraíso para los pedos o sea a los pedos les atraen los pechos de las niñas independientemente de si son grandes pequeños están desarrollados o no están desarrollados precisamente lo que les gusta es que no estén desarrollados sabéis que pasa que como nos hemos empeñado en que sea una plataforma en la que aparecen menores si esto fuese una plataforma únicamente para adultos como realmente estaban pensadas para ser las redes sociales plataformas para adultos pues no habría problema pero sabéis empeñado en meter a los niños aquí dentro y con los niños hay que tener muchísimo cuidado vale porque no son adultos lo estás exponiendo tú vosotros estáis obligando a vuestros hijos a que salgan en las redes sociales los niños todavía no tienen capacidad para decidir porque no son capaces de entender ni se lo habéis explicado tampoco la magnitud que tiene internet la huella digital que vais a dejar de ellos la cantidad de peligros que hay en las redes y tantas y tantas y tantas y tantas cosas entonces no se puede no se puede querer meter a los niños con calzador en cualquier lado que es como coger y querer llevarte a tu hijo a una discoteca vale para mayores de edad ah es que yo quiero que mi hijo venga conmigo ah pues yo me lo traigo ah pues mira no pues se jode señor portero no yo soy su madre ¿eh? ¿es usted su madre? no la madre soy yo decido yo ¿no? bueno pues ya estaría mi hijo entra conmigo esto es un espacio para adultos si mezclamos niños es lo que tenemos en esta foto mi hija de solo 4 años está haciendo un corazón con las manos no tiene ni idea de lo que es el seco solo manda amor de lo que no tiene ni idea pero ni idea es de lo que son las redes sociales y de lo que abarca de eso no tiene ni idea de la cantidad de gentuza que la puede estar viendo de eso no tiene ni idea porque no es lo mismo señores y señoras no es lo mismo llevar a tu hija a la playa al campo al parque que le pueden pasar cosas que va a sufrir riesgos y situaciones de peligro evidentemente pero son inevitables inevitables porque no les vamos a tener encerrados en una burbuja ahora hay situaciones que sí que puedes evitar tú puedes llevar evitar llevar a tu hija a una discoteca para adultos puedes y debes evitarlo y también puedes y debes evitar proporcionarle material gráfico a todas las cientos y cientos de redes de pedos que se mueven por internet debes evitarlo es tu obligación o sea quiero decir no es tu derecho ni el derecho de tu hija aparecer en tetas en las redes sociales reivindicando yo que sé qué el derecho de tu hija es su intimidad su privacidad y decidir cuando tenga edad para decidir entonces me flipa que esta señora diga no puedo enseñar su gesto de amor porque se le ve un pedo y eso me duele deberían dolerte otras cosas a mí el hecho de no poder compartir con extraños una fotografía de mi hijo se le vea lo que se le vea esté mandando amor o esté tirándose un pedo es que me da absolutamente igual no me produce la más mínima pena es que no es que no dice me da pena que las niñas dejen de ser niñas tan jóvenes y habla del tema de la sexualización aquí lo hemos hablado cien mil veces ropa interior para niñas de lencería que parece para adultas niñas posando esto ha existido toda la vida antes de las redes sociales esto ya existía o sea en los catálogos de infantiles de ropa de esto hablamos hace meses y meses en un vídeo de los bikinis con relleno o sea por qué le meten relleno a la parte de arriba de un bikini de una niña entonces al final pues bueno volvemos a lo mismo de siempre no al lamento y al lloro de que mi hija no puede es que no puedo subir una fotografía de mi hija haciendo un corazón Dios mío qué pena me da y pararos a pensar que los menores no son únicamente niños de cuatro años ¿vale? que los menores son niños de cuatro de cinco de catorce y de diecisiete y que bastante sexualización existe ya de las niñas adolescentes y pre-adolescentes como para que encima demos la libertad a algunas personas como para que se haga más todavía ¿no? pensemos un poquito con la cabeza gente hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like dejadme en los comentarios por favor que os quiero leer os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!